Y gestión del riesgo nos dejó solos a todos los departamentos de Colombia con asumiendo la ola invernal solos. A mí ya me da miedo abrir los chats de los alcaldes porque no hay día que un alcalde no me diga que tiene tal vía cerrada, que tiene tal... Y eso afecta la productividad de cada una de las regiones. El Valle es una de las despensas agrícolas de Colombia pero en esta forma en que vamos, lo que escuchamos recientemente de la situación del alza de precios en los alimentos va a ser muy alta porque van a ser muchas las cosechas que se van a perder. Así que, de verdad, gestión del riesgo tiene que ayudarnos en esta situación. Los gobernadores, y no solo en esta región, se quejan de que no ven ninguna acción de la unidad de gestión del riesgo frente a los desastres de la ola invernal y están solos ellos con sus recursos y los alcaldes con sus recursos porque no arranca la gestión. Y resulta que los derrumbes se siguen derrumbando y no se construyen los muros y viene la niña con doble fuerza que la niña anterior. Entonces, yo creo que vale la pena que la Cámara se ocupe un poco de preguntar y de convocar o de invitar o de citar al señor director de la unidad de riesgo para que arranque su tarea porque el invierno no va a traer. ¡Gracias!